El presidente López Obrador confirma la reunión con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, por la tarde de este día. El diálogo se centra en temas como migración, narcotráfico, armas y cooperación para el desarrollo de ambos países. Además, celebra que el gobierno del presidente Biden entregara visas de trabajo para que migrantes nacionales puedan trabajar en forma y sin riesgos. Elon Musk vuelve a ser la persona más rica del mundo. Según la revista Forbes, la fortuna del magnate sudafricano es de 241.100 millones de dólares, tras el aumento del valor de las acciones de Tesla. Lionel Messi es el nuevo capitán del equipo Inter Miami, así lo confirma el entrenador de la Major League Soccer, Gerardo Tata Martino. Barbie rompe récord y recauda 162 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá.